hola cómo están mis hermosos amiguitos de youtube hoy les voy a hacer un vídeo de dulces de brasil porque como vino un primo a mi casa entonces me trajo unos deliciosos dulces de brasil y lo primero son estas palomitas se llama aritana y paca y ya vienen destapadas y no se las había comido el camino y son un poquito raritas miren tienen ahí como unas manchitas y si me preguntan en dónde estoy es que estoy acá en mi habitación y son ricos sí están deliciosos son como a esas palomitas que hay en la calle ricas también me trajo un paquetico de estos cositos que no sé muy bien qué son son como que pepitas y también son de brasil y voy a abrir esta si escuchan a mi familia es que por ahí están hablando y son unas papitas chiquitos miren miren a ver es que no puedo dejar acá suelo miren a ver qué tiene y sabe muy rico saben primero como a jabón y después este sal muy dulce y es rico me encanta también me trajo chocolates pero me quedan estos dos porque soy muy glótona y ya me los comí en el talpice de 20 cosas sobre mí ya y estos son chocolates de maní pero como a mí no me gusta el maní solo se los voy a mostrar rico ¿no? pero a mí no me gusta el maní por eso ok los chocolates y estos son los billetes de brasil todos estos pues yo lo que entiendo es que estos son como de mil anuncia cincuenta diez pues eso es lo que entiendo yo y bueno amiguitos es un otro es lo que me dio a mi cama espero que les haya gustado mucho este video de dulces de otros países y si les gusta que les haga este tipo de videos me dicen en los comentarios para seguírselo haciendo así que chame y yo se va a acabar este video bye bye